Entonces, antes de ir a hablar de un compás de seis octavos, quiero que vayamos a los fundamentos, a las definiciones. Recordemos la definición del pulso. El pulso es este latido constante que tenemos en cada pieza musical, que es a partir del cual organizamos los ritmos y también los compases. Por ejemplo, este pulso va a ser constante, salvo que tengamos escrito ya sea un cambio de tempo o que tengamos una indicación como acelerando, que lo vamos a acelerar o retardando, que lo vamos a retener. El compás es esta agrupación de pulsos. Los pulsos se van a ver metidos dentro de una cajita, en la cual vamos a repetirlos siempre de la misma manera. La métrica es la organización que tenemos, lo que indicamos, cuatro sobre cuatro, tres sobre cuatro, seis sobre ocho. El número superior nos va a indicar la cantidad de pulsos por compás y el número inferior, la figura rítmica. Por ejemplo, en cuatro cuartos, cuatro sobre cuatro, eso quiere decir que son cuatro pulsos de negra por compás. ¿Y por qué de negra? A partir de este cuadro podemos recordar que si la redonda es la figura más grande que vamos a meter en un compás de cuatro cuartos, la cual va a durar cuatro pulsos, dentro de esos cuatro pulsos podemos meter dos blancas, cuatro negras, ocho corcheas, dieciséis semicorcheas, treinta y dos fusas, etc. La figura más común que utilizamos dentro de nuestro repertorio es el cuatro cuartos. El cuatro cuartos lo que significa, como dije anteriormente, es cuatro pulsos de negra por compás. Esto es la idea de pulso, es la idea de compás y es la idea de métrica. En el caso de un cuatro cuartos, el primer pulso es fuerte, el segundo pulso es débil, el tercero es semifuerte y el cuarto es débil. En el caso de la melodía que ya mencionábamos, está agrupada en torno a este compás de cuatro cuartos. Cada cuatro u ocho pulsos pasa algo diferente. Repite. 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 Repite.